Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 8 de septiembre, un corto periodo de paz. Texto bíblico. Cuando dirán, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto sobre la mujer encinta, y no escaparán. Primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando la obra de salvación se está terminando, la aflicción vendrá sobre la tierra, y las naciones serán enfurecidas, pero todavía mantenidas en jaque, para que no impidan la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la lluvia tardía, o el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la fuerte voz del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan resistir durante el periodo cuando serán derramadas las siete últimas plagas. Se me mostró, dice la sierva del Señor, a los habitantes de la tierra en gran confusión. Guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia, estaban sobre toda la tierra. Según estas cosas rodeaban al pueblo de Dios, ellos comenzaban a unirse y renunciar a sus pequeñas dificultades. No los preocupaba más la dignidad personal. Una profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, la perplejidad y la privación hicieron que la razón vuelva a ocupar su trono, y los hombres apasionados e irrazonables sean sensatos y actuar con discreción y sabiduría. Mi atención fue luego apartada de esta escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra. Y otra vez todo estaba en la mayor confusión. Luchas, guerras, derramamiento de sangre, hambre y epidemias hacían estragos en todas partes. Otras naciones se habían involucrado en esta guerra y confusión. La guerra produjo hambre. Las faltas y el derramamiento de sangre causaron pestilencias. Y entonces, los corazones de los hombres estaban desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, versículo 26. Los ángeles están reteniendo ahora los vientos de lucha, hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta que irrumpirá sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá tal escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Por la misericordia de Dios, nos es dado un momento de respiro. Debemos usar ahora cada poder que nos fue concedido por el cielo, en la obra que nos fue asignada por el Señor, a favor de los que están pereciendo en ignorancia. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.